Padre adentro de la humanidad Pero mira la maldad que causa temor Víbranos Señor del odio siniestro De tantos secuestros y difamaciones No nos abandones divino maestro Pero no nos abandones divino maestro No estamos cumpliendo con tu autoridad Y aquella hermandad se va confundiendo Desapareciendo el consejo vuestro Mientras yo me adiestro en favor del otro Vuela por nosotros divino maestro Pero vuela por nosotros divino maestro Con tu protección será prometido Aquel ser unido a su corazón Por tu bendición Gracias Padre nuestro Y hoy quedé puesto amarte de plano Tiendenos tu mano divino maestro Pero tiendenos tu mano divino maestro Y hoy quedé puesto amarte de plano Y hoy quedé puesto amarte de plano